Bueno, seguimos en Así Todo Televisión y como les habíamos anticipado en el primer bloque de nuestra undécima edición, compañero, nos está acompañando hoy nuestro bloque de invitados Cecilia Cecchini, concejala de Almirante Brown del Distrito Browniano. Así que bueno, la saludamos. ¿Cómo estás Cecilia? Buenas tardes, gracias por la invitación. En un día que es muy particular para los docentes del país en general y muy particular para los de la provincia de Buenos Aires, porque si bien es el Día del Maestro, es un día de celebración, nosotros sentimos que este está asignado por dos pérdidas que nos duelen, que son a muerte, ustedes lo anunciaban, de Sandra Calamano, Rubén Rodríguez, compañeros que murieron yendo a la escuela a trabajar y como yo siempre digo, la escuela es un lugar donde habita la vida, nunca la muerte. Y de eso no estamos repuestos. No estamos repuestos porque al momento tenemos la renuncia del interventor del Consejo Escolar y del director de la Dirección de Infraestructura, pero creemos que los máximos responsables de la muerte de nuestros compañeros no se están haciendo cargo, que son la gobernadora Vidal y el director general de escuelas, Gabriel Sánchez. Cecilia, justamente a eso apuntaba la primera pregunta, que tiene que ver con un día del maestro triste, que los encuentra precisamente luchando. Total no. Hay que tener en cuenta también que la sociedad también está un poco dividida en cuanto a la visión de la protesta o el reclamo que realiza el maestro. Hay gente que acompaña porque lógicamente tienen miembros de la familia que pertenecen a las comunidades educativas, pero hay otro sector que quizás lo mira desde afuera. Pero, ¿qué le podemos decir, digamos, a la comunidad toda con respecto a esta jornada? Mira, que por un lado luchamos no solo por condiciones de trabajo y salariales de los docentes, y de estos son grandes responsables el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, el nacional porque no ha convocado en el marco de una paritaria nacional docente que es ley. Acabamos de saber hace pocos días que están dispuestos a avanzar en los recortes, entre todos los recortes, el recorte del incentivo docente. El incentivo docente es una porción del salario de los trabajadores docentes de todo el país que se conquistó con la lucha de la carpa blanca. Y esto viene ahora un recorte que lo van a sacar. Entonces, por un lado discutimos el salario, pero por el otro discutimos dos cuestiones que están absolutamente vinculadas a nuestros chicos. Un reclamo fuerte, no solo por lo de Sandra y Rubén, sino porque siempre el SUTEBA y el Frente de Unidad Docente así lo manifestó, en esta instancia es el reclamo de escuelas seguras, para que no queremos más accidentes. Tras lo de Sandra y Rubén, hubo dos episodios con problemas que se electrocutó un maestro de La Plata y una maestra de La Matanza. Y la verdad que todavía hoy hay escuelas en conflicto de edilicio. Entonces queremos escuelas seguras para quienes habitamos allí y trabajamos, pero fundamentalmente para que los niños, niñas y adolescentes que transitan la escuela no estén sometidos a ningún riesgo. Y otro reclamo muy fuerte que estamos haciendo está vinculado también al derecho de los chicos en esta situación de crisis que es el incremento de los cupos para los comedores escolares y también el dinero asignado, el monto asignado. Yo no sé si saben ustedes y los papás, pero en la provincia de Buenos Aires por comedor escolar se paga 19 pesos. Cuando vos cruzas el puente de Pueyrredón y allí se paga 42. Sabemos lo caro que están todos los precios y lo dificultoso que es dar comida de calidad para nuestros niños, que son los que están necesitando que el comedor tenga una gran capacidad de dar respuesta. Pero además, lo más grave aún es que no tenemos todos los cupos necesarios. Uno de los problemas más críticos son las escuelas técnicas y las escuelas secundarias. Hoy también es necesaria. O el comedor en las escuelas técnicas porque tienen jornada extendida, una jornada con talleres, pero también en la escuela secundaria para que haya una merienda reforzada. Y allí no está llegando el Estado provincial. Te quería consultar específicamente, ya que vos sos representante de los vecinos, el almirante Brown, y aprovechando que sos directamente de aquella zona, ¿cómo está la situación a nivel educativo, ya sea de infraestructura, a nivel maestro ya lo venís diciendo, el problema es general para todos los maestros de la provincia? Pero hablando específicamente de los colegios de Brown, ¿qué información tenés, qué reclamos podés elevar de este consejo? Yo te puedo decir que en realidad en Brown hay un fuerte respaldo, inversión del municipio a través del fondo educativo, que hizo que se construyeran más de 30 aulas, se invirtiera en refacción y en reparación de escuelas, inclusive se han destinado edificios que eran municipales a que sean instituciones educativas, el caso de dos jardines nuevos, un en San José, otro en Gleu, en Los Álamos. O sea, la situación en Brown no es más crítica, porque hay una voluntad y una definición del intendente Mariano Cascallar, es de invertir en educación, porque lamentablemente desde la provincia de Buenos Aires se han reducido las partidas destinadas a que el Consejo Escolar pueda darle respuestas, por ejemplo, cuando fue el conflicto con el gas, a raíz de lo sucedido en la escuela 49 de Moreno, una de las cosas que el propio Consejo Escolar nos manifestaba, que hay una partida de gas que hace más de un año que no se está remitiendo. Entonces, en realidad nosotros creemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está haciendo en Almirante Brown todo lo necesario. Por ejemplo, más construcciones de jardines o de escuelas secundarias y primarias en una zona que está creciendo mucho, que es el fondo de Gleu, Gendarmería, allí podés ir a la escuela 31, la secundaria 25, que en la zona están desbordadas y en la zona necesitamos escuelas. Ese es un reclamo histórico, incluso cuando el Frente Unidad Docente llevó a los consejos escolares y a los consejos deliberantes, en la carpeta de las demandas, allí listamos esas demandas y se generó una instancia de mirada entre el Consejo Escolar y el Consejo Deliberante sobre las problemáticas y, por ejemplo, de otra escuela, que es la 503, que es una de las escuelas especiales, yo me atrevo a decir, casi de la región, que requiere un cambio de edificio. Bueno, la verdad, estamos preocupados porque el gobierno de la provincia parece o que mira para otro lado o que parte su política de ajuste toca fondo o impacta en las escuelas del distrito. ¿Sabés, Cecilia, que hace poco tuve la oportunidad de hablar con docentes de Loma de Zamora que manifestaron que hay casos particulares de escuelas que tenían fuga de gas, que tenían problemas de electricidad, digamos, expuesta? Comentaban que los reclamos los habían hecho en el Consejo Escolar local de Loma de Zamora en ese caso, y me comentaban lo burocrático que es en algunos casos llevar puntualmente un reclamo. En Almirante Brown, ¿cómo estamos en esa sentida? ¿Hay mucha burocracia? No, no. En Almirante Brown, la primera semana post-situación de Moreno, que fue un punto de inflexión donde allí las escuelas definieron si no había condiciones, se cerraban. En el transcurso de esa semana, yo recuerdo, se organizaron reuniones del Frente de Unidad Docente con directivos y cuerpos delegados, se generó un relevamiento exprés ante la urgencia para relevar aquellas dificultades y se realizó una UEGD con la participación de todos los miembros que integran la UEGD, Consejo Escolar, Jefa Distrital, Municipio, Gremios Docentes, y durante dos días se trabajó sobre esas problemáticas y relevamientos denunciados y al día de hoy ya no hay escuelas, en el caso de Almirante Brown, que se encuentren cerradas. Quizás sí algunas obras están pendientes de resolución, pero las más críticas fueron resueltas. En realidad, yo te puedo... digo, hay una situación compleja que tiene que ver con el tema del gas y el tema de electricidad, donde además se requiere de matriculados para que todo lo que se resuelva sea en el marco de las normas de seguridad e higiene para la institución educativa que alberga a cientos de chicos en todos los casos. Pero no, no, no. Y rápidamente hubo una articulación muy fuerte entre el Consejo Escolar y el municipio que está trabajando, ya te digo, con la inversión. Quizás también la política pueda meter la cola ahí en el medio y generar... Haga que algunos papeles lleguen más rápido o tarden más. Claro, bueno, yo creo que los que abrazamos la política tenemos que estar en situaciones como estas, al pie del cañón, dando respuesta. Si lo que es un problema se transforma en un problema burocrático es que estamos alejados de las necesidades, claro. Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Así que no, no. En Brown se está trabajando arduamente porque además, insisto en la preocupación que tenemos, no hay inversión en infraestructura. Hay que acordarse que además el año pasado, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se vació la unidad ejecutora de infraestructura, donde había cerca de 200 trabajadores, inspectores. Entonces, todo esto impacta en quienes miran las escuelas en materia de seguridad. La verdad que las directoras de escuelas están abarcando muchas complejidades como recibir a los chicos, llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, a esto se suman todas las problemáticas de este tiempo, en un tiempo de crisis donde la escuela es parte del Estado, lo más cercano al barrio y a las comunidades, pero hay cosas que no se exceden, que una directora mire el edificio y diga si está en condiciones o no. Y bueno, y este recorte que hizo la gobernadora Vidal en materia de infraestructura se está padeciendo, insisto, se llevó la vida de nuestros compañeros. En una denuncia que fue anticipada, y esto es lo que más nos duele. Y a veces yo la escucho a nuestra secretaria adjunta, María Laura Torre, y decíamos, ¿qué hubiera pasado si Sandra Calamano, ante lo acontecido, hubiera estado viva? Ponerle la firma que hoy Sandra hubiera estado sumaria y desplazada al cargo. Esto que hacen con todas las directoras rápidamente, no lo están asumiendo como responsables, quienes son gobierno de la educación en la provincia de Buenos Aires. Y es lo que nos hace sentir muy tristes en un día del maestro donde decimos que hay poco por celebrar. Bueno, vamos llegando al final, Seba, de lo que es el segundo bloque, nuestro bloque es invitado. Sí, muy cortito, aprovechando la presencia de que Cecilia es concejal en Almirante Brown. Bueno, dos preguntas muy cortas, ¿hay gente oscura en el municipio, en el Consejo Deliberante de Almirante Brown? No, mirá, yo creo que lo que es oscuro es lo que no se hacen cargo, no sé si las personas, sino las posiciones. Hay posiciones que son, que atrasan y que tienen que ver con defender las políticas de ajuste, que en el caso de Brown llegan al barrio. Pregunto esto porque un concejal justamente manifestó que hay personajes oscuros en el Consejo Deliberante y bueno, parece que no, ninguno se hizo cargo. La otra también muy cortita. Sergio Guerrieri, ¿es el defensor del pueblo? Entiendo que sí, no sé, la verdad que en eso, en materia... ¿Está el nombramiento de él? ¿Cómo? ¿Está el nombramiento de él? No, 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 yo no sé, algo me llegó de rumor, me parece interesante que haya una defensoría del pueblo. Sí, seguro. Muy importante porque hay que estar cerca de los vecinos y poner a disposición una herramienta como esa para resolver aquellas cuestiones que hoy el vecino le está costando resolver. No sé, no sé, la verdad que no tengo la oficial información y no quiero meter la pata. Pero bueno, creo que sí los concejales, consejeros políticos tenemos una gran responsabilidad hoy que es ponernos al frente de las luchas y parar los ajustes que están padeciendo los sectores más humildes de nuestra sociedad. El queso oscuro es el que no se sabe parar en ese lado. Bueno, ahí estaban las últimas palabras de Cecilia Cecchini, concejala por Almirante Brown, representante de SUTEBA. Agradecerte mucho Cecilia por haber venido aquí. Gracias a ustedes. Nosotros compañeros vamos a seguir aquí en el piso de Telecreativa porque tenemos un montón de información más. Hoy estamos muy vinculados a lo que tiene que ver con la educación porque bueno, vamos a estar presentando un informe justamente vinculado a la inclusión de la tecnología en las escuelas, en el sistema educativo. ¿Qué dicen los representantes? ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué dicen los directores? Etcétera. Aclaremos que aprovechamos justamente el reciente Congreso de Educación que se llevó adelante en Almirante Brown, el segundo Congreso. Y bueno, aprovechamos la presencia de referentes de la educación y salimos a preguntarles específicamente esto, la inclusión de la tecnología en el aula, por sí o por no. Exactamente. Quédense ahí que en el próximo bloque venimos con este informe y toda la cuestión que involucra a la tecnología con la educación. Quedate ahí.